Editorial hoy sábado 22 de julio del 2017 Fiesta de Santiago, buenas ganancias para pocos Esta semana y la siguiente está dedicada a rendir pleitesía al apóstol Santiago el Mayor Glorioso protector de la ciudad de Cabana, Payasca, Ancash Ha sido una semana y lo será en los siguientes días una festividad de intensas actividades Especialmente en Cabana, así como en Lima, Chimbote y otros pueblos donde residen los cabanistas Incluso en el extranjero Los cabanistas, ausentes de la tierra por un buen tiempo, han regresado a su suelo natal No solo para participar de la algarabía de la fiesta patronal Sino también por la fe que tienen a su santo protector Escribe el apóstol Santiago en su carta a las doce tribus judías dispersas entre las naciones La fe se demuestra por las obras Son las obras las que hacen justo al hombre y no solo la fe A nuestro entender, los cabanistas cuando participan de la fiesta patronal Anticipadamente colaboran con sendas, ofertas con los devotos o preostes Y estos en la fiesta misma retribuyen a los pobladores con alimentos, bebidas, víveres, diversión especialmente Hasta aquí diremos que la fe se está demostrando con obras, con hechos precisos Esto ocurre tanto en Cabana como en Lima respectivamente Sin embargo son pocas las personas e instituciones las que obtienen buenas ganancias durante esta festividad Ahí están los dueños de los hoteles, los comerciantes, administradores de restaurantes, propietarios de empresas de transportes Algunas instituciones organizadas en Lima Todas ellas se llevan buena cantidad de dinero Salvo honrosas y merecidas excepciones Esta realidad nos motiva a preguntarnos ¿Con cuánto contribuyen a mitigar el hambre, la miseria, las necesidades básicas de nuestros hermanos cabanistas Pobres o en extrema pobreza? Las instituciones en Lima, ansiosas, esperan que llegue esta festividad para nutrir sus arcas Pero, ¿en qué sentido y cómo contribuyen a este aporte de miles de cabanistas? Comentaba alguno de ellos que el ingreso a un local se paga solo para ver a un familiar o un amigo Nada se ofrece a cambio Ni siquiera un ambiente como Todo corre por cuenta de los preostres cuando los hay O por cuenta del visitante cuando falta el devoto Entonces, las enseñanzas de Santiago caen por los suelos Porque la fe no se demuestra por obras Quizás más adelante estas personas, empresas, instituciones cambien de parecer Y su conducta se modifique conforme lo desea el apóstol Santiago Su fiesta, entonces, no debe contribuirse en buenas ganancias para pocos Bien, ha sido nuestro editorial hoy sábado 22 de julio del 2017 ¿Algún comentario? Enrique Vázquez ¡Gracias! ¡Gracias!